Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 14 del manga de Boruto Top Blue Vortex. Así es, en esta ocasión estamos frente a un capitulazo, ya que finalmente veremos como Boruto fue arrestado y comienza su interrogatorio, revelando información bastante importante para Konoha, además de que también a final de cuentas veremos como poco a poco ya va teniendo más aliados, los cuales le ayudarán en su escape, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno de primera instancia este capítulo tiene como portada al mismísimo Kashinkoji, y aunque realmente este no aparece en el episodio, pues si es mencionado, por lo que al menos se justifica un poco su portada. De cualquier manera ahora sí dirigiéndonos con el episodio se nos dice, el interrogatorio de Boruto quien ha sido arrestado y acusado de ser un traidor por matar al Hokage ha comenzado. Y precisamente en primera instancia se nos muestra como Boruto poco a poco va despertando, abriendo los ojos y encontrándose directamente con Konohamaru e Ibiki, ya que sabemos que este es el experto en interrogatorios. De cualquier manera Konohamaru menciona, parece que has despertado, Himawari curó tus heridas. De esta forma Boruto rápidamente se percata de que se encuentra esposado, a lo que Konohamaru menciona, esas son esposas selladoras creadas por Amado, no importa que señales uses, tú simplemente no podrás activarlas, incluso es imposible que utilices aquella habilidad de teletransportación espaciotemporal. Además ni se te ocurra intentar romperlas, ya que son dispositivos que son controlados electrónicamente, y están diseñados para resistir impactos, tú solamente saldrás herido si intentas liberarte. De esta forma lo primero que Boruto pregunta es si los demás están bien, además de qué es lo que pasó con los enemigos, a lo que Konohamaru rápidamente dice, los enemigos han desaparecido, en este momento su chakra no fue detectado en la villa, ni tampoco en los alrededores, en la batalla muchos soldados murieron, pero Sarada y Himawari que eran los objetivos están bien, además de que también los tres del equipo y no Shikashou se encuentran a salvo. Así es, básicamente Konohamaru dice que solo murió puro random, y bueno, en este momento observamos como Inojin está siendo curado por la mismísima Sakura, así es, no sé cuántos episodios habían pasado desde la última vez que vimos a este personaje, pero bueno, ella menciona, sorprendente, no puedo creer que su cuerpo haya sido perforado, esto es increíble, y ahora parece estar completamente curado. De esta manera observamos como Himawari, Shoushou, Shikadai e Ino se encuentran también en la sala, preguntando, ¿entonces está bien? ¿Por qué él no ha reaccionado? ¿Por qué sigue inconsciente? A lo que Sakura explica que al parecer su flujo de chakra fue bloqueado, pero en el momento en el que ella logre restaurarlo, él eventualmente va a despertar, explicando que fue una excelente decisión llevarlo al hospital rápidamente. Ante esto Himawari simplemente se alegra, ya que sí prácticamente ella lo salvó. De cualquier manera observamos como Ino mira muy preocupada a su hijo, ya que sí estuvo bastante cerca de perderlo. Y ahora sí regresamos al interrogatorio, donde se observa como Konohamaru dice, Bien entonces, Boruto, finalmente podemos hablar cara a cara, hay muchísimas cosas de las cuales quiero hablar contigo. De esta forma se nos muestra como esta comunicación está siendo transmitida, tanto a los altos mandos de la hoja como al mismísimo amado, por lo que la charla continúa y Konohamaru comenta, Primero que nada, ¿Quiénes son esos tipos que atacaron Konoha? ¿Y por qué son Sarada y Himawari sus objetivos? En este punto se nos muestra que también Shikamaru se encuentra fuera de la sala de interrogación, además de que también a las lejanías, Eida, Daemon y el mismo Kawaki están escuchando todo esto, ya que Eida menciona está iniciando, el interrogatorio de Boruto ha comenzado. De esta manera Daemon comienza a sonreír, mientras dice, Las cosas no parecen ir nada bien para ti Kawaki, ¿Qué es lo que pasaría si Boruto comienza a contar toda la verdad? Yo estoy seguro que piensas que ambos han intercambiado, pero la parte de Boruto matando al Hokage es una vil mentira, me pregunto cómo reaccionarán todos si es que lo encuentran. Ante este comentario vemos como Eida interrumpe diciendo, Te dije que dejes de molestar Daemon, no te diviertas con Kawaki, a lo que Kawaki muy tranquilo dice que eso no cambiará nada, debido a que simplemente serán las palabras de un traidor, no cambiará el hecho de que el Hokage no está, es decir, a pesar de que Boruto pudiera decir que Kawaki lo tiene, realmente no hay manera de comprobarlo. Además de que Kawaki sigue completamente seguro del porqué de su accionar, ya que dice que simplemente no puede saber en qué momento el Otsuzuki dentro de Boruto puede perder el control, así que su plan sigue siendo el mismo, acabar con Boruto. De cualquier manera Kawaki piensa que aún así necesita extraer información de él acerca de esos misteriosos monstruos. Mientras observamos esta conversación, parece que Mitsuki también se encuentra bastante pensativo al respecto de todo. Y de esta forma ahora sí regresamos al interrogatorio donde Konohamaru menciona, Los Shinju tienen conciencia propia, son Shinju humanoides, a lo que Boruto responde, Cierto, es el reflejo del chakra que fue consumido por el Yubi y se ha transformado en un árbol, el tipo con el cual nosotros peleamos, Hidari, su forma original es el viejo Sasuke. Además yo vi con mis propios ojos a Matsuri, cuya forma original es Moegi Sensei. Al escuchar esto Konohamaru queda muy sorprendido. De cualquier forma también Boruto la aclara, tenga cuidado Sensei, ya que el objetivo de Matsuri eres tú. De esta manera observamos como Amado analiza la situación, diciendo que el propósito original del Yubi es consumir a los Otsuzuki para posteriormente extender sus raíces en el planeta, y absorber toda la vida para crear el fruto del chakra, o al menos eso es lo que deberían saber por instinto. Pero ahora que han adquirido inteligencia deben asumir que ya no son bestias que se mueven por instinto. Generalmente hablando la inteligencia lleva a la curiosidad, además de producir movimientos emocionales y también conocimiento basado en la experiencia. Es por eso que lo más razonable es que en este momento los Shinju simplemente quieran información. De esta forma al escuchar la deducción de Amado, observamos que Konohamaru dice, Comiendo a Sarada, Himawari y a Mi, ellos conseguirán información, a lo que Boruto responde que ese debe ser el caso. Además que parece ser que el líder Yura es el que está instigando todo esto. Explicando que él se encuentra en su propia liga, ya que él no tiene una forma humana original como Moegi-sensei, sino que Yura es la propia encarnación del Diez Colas, es básicamente el núcleo de la crisis, por lo que definiéndolo correctamente, él es básicamente el culpable de todo. De esta forma Boruto menciona que en resumen, si ellos son capaces de derrotar a Yura, la crisis que afecta al planeta simplemente va a desaparecer. De esta manera ante todo esto, Konohamaru pregunta, ¿Por qué? ¿Cómo es que sabes todo esto? ¿Cómo puedes saber lo que va a pasar? Respóndeme Boruto, yo he decidido que tu historia es creíble después de todo, así que dime cómo es que sabes todo esto. De esta manera Boruto simplemente responde, la fuente de la información es un hombre muy malo, y su identidad no puede ser revelada, él no quiere hacerlo por su propia seguridad. Ante esta respuesta Konohamaru acepta sus palabras, diciendo que no va a discutir más al respecto, ya que independientemente de todo, esto sigue siendo una historia relatada por un traidor de la aldea, así que la fuente de la información tampoco es que sea tan importante. De cualquier manera Boruto sabe que están mintiendo al respecto, ya que la información sí es bastante relevante para ellos, diciendo que en este momento, la única razón por la que Boruto todavía sigue con vida, es precisamente por esta información. En este momento vemos cómo finalmente el anciano Homura interviene, diciendo, no te confundas, tú eres un rebelde, no importa cuál sea tu objetivo, no cambia el hecho de las acciones que Konoha debe tomar, ya que eliminar elementos hostiles es su prioridad después de todo. Explicando que independientemente de lo que diga o lo que haga, el resultado va a ser el mismo, ya que Boruto no puede salir vivo de esa habitación, diciendo, Boruto, yo preguntaré esto deliberadamente, debes estar preparado para una respuesta. De esta forma vemos cómo ahora Koharu interviene, diciendo, Boruto, yo te preguntaré algo, y quiero que pienses muy bien en tu respuesta, ya que dependiendo de lo que tú respondas, esto podría determinar cuánto vas a sufrir antes de morir. Responde Boruto, ¿Por qué tú mataste al séptimo Hokage? ¿Cuál es la razón? De esta manera antes de escuchar la respuesta, observamos los pensamientos de Shikamaru, el cual como sabemos sabe todo con respecto a Boruto, diciendo que entiende sus sentimientos, pero a pesar de todo, el hecho de que no tenga la intención de matar a Kawaki, complica las cosas, debido a que para que Boruto pueda ser aceptado, tiene que inculpar a Kawaki y decir la verdad, ya que si no lo hace, básicamente aquello por lo que Kawaki lo inculpó, tiene un peso tan grande que no puede llegar a ser perdonado, es decir, básicamente Boruto y Kawaki no pueden coexistir, ya que lo que hizo Kawaki tiene demasiado peso, y aquel que cargue con esa culpa, simplemente no le esperará nada bueno. De esta forma vemos como Shikamaru una vez más le pregunta a Boruto, si realmente se encuentra seguro de lo que está haciendo, y si todavía sigue pensando que quiere proteger a su hermano Kawaki, a lo que Boruto responde que no le importa, ya que cargar con todo el peso de lo que hizo Kawaki, ha sido su intención desde el principio. De cualquier manera ahora regresamos específicamente con Shikamaru en el interrogatorio, ya que observamos como este se empieza a confundir, diciendo, ¿Espera? ¿Qué? ¿Kawaki causó todo esto? ¿Cuál es mi razonamiento? ¿Yo confío en Boruto? Así es, en este punto vemos como la omnipotencia comienza a hacer efecto en Shikamaru, ya que hay que recordar que a pesar de que pueda ser muy fácil deducir, que Boruto es inocente y los papeles se cambiaron, la omnipotencia obliga a todos a creer que es verdad, y es por eso que Shikamaru en este punto, usando la pura lógica, tiene que oponerse a ese poder. Ya que en este momento Shikamaru dice, no lo entiendo, pero yo lo sé, este es Boruto Uzumaki, yo lo creo, no hay ninguna razón por la que yo pueda creer esto, pero tengo que ser capaz de tomar la decisión, ya que si yo creo en la premisa de que este es Boruto Uzumaki, todo lo demás cobra sentido. De esta forma vemos que una vez más Shikamaru se recupera, diciendo, este chico es Uzumaki Boruto, yo no puedo dejar que él muera en este lugar. De cualquier forma, ahora sí regresamos con Boruto y su interrogatorio, a lo que este dice, yo no maté a nadie, el séptimo Hokage todavía está vivo, y su esposa también, ellos se encuentran en un lugar seguro. De esta manera, Konohamaru se sorprende ante tal afirmación, diciendo que si esto es en serio, a la que también la anciana Koharu se sorprende, preguntando qué es lo que acaba de decir, y si acaso es verdad que ellos están a salvo, preguntando rápidamente dónde se encuentran, y por qué no da más detalles, a lo que Boruto fríamente responde, yo no puedo decirlo. De esta forma, ahora el anciano Homura responde, después de todo este tiempo que pensamos que ellos estuvieron muertos, ahora vienes a decir que no puedes decirlo, a lo que Boruto responde, yo solo estoy diciendo que no quiero hablar, pero yo no he mentido ni una sola vez en esta interrogación. De esta manera, Homura seriamente responde, entonces parece que quieres morir sufriendo, a lo que ahora sí vemos la intervención de Ibiki, al cual mencionan, no digas que no te lo advertimos, finalmente, he estado esperando por esto, me preparé para ti, esto nos tomará algo de tiempo. De esta forma, antes de que podamos ver el comienzo del interrogatorio de Ibiki, ahora pasamos con Shikamaru, el cual se comunica rápidamente con Ino, para preguntarle acerca de la condición de Inojin, a lo que Ino le confirma, que él se encuentra bien actualmente, y solo está durmiendo, así que no hay ningún problema. De esta forma, Shikamaru dice que al parecer todo está bien, y ahora sí empieza la verdadera conversación, ya que Ino pregunta si esto es acerca de Boruto, a lo que Shikamaru le confirma, diciendo que la situación actual es bastante mala, y tal cual como lo han hecho antes, él quiere hablar en privado con Boruto, diciendo que por favor active la comunicación en este momento. De esta manera Ino pregunta si acaso esta es una orden directa del Hokage, a lo que Shikamaru se pone un poco nervioso, pero Ino responde, yo te lo dije antes, una comunicación individual es una violación, hay una obligación de reportar el contenido de todas las comunicaciones que se establecen en Konoha, y si tú haces esto, ya estarías rompiendo como cinco reglas. De esta forma, Shikamaru le responde, yo te lo dije antes, esta es una misión secreta, yo solo puedo confiar en ti. De esta forma, Ino responde, que ella no puede entender lo que está pasando en este momento, y cómo es que Shikamaru confía tan ciegamente en Boruto, explicándole que él no debería continuar con esto, a lo que Shikamaru responde, Ino, yo entiendo que no confíes en él, pero por favor, dame tu fuerza, yo no te estoy dando una orden como Hokage, yo te lo estoy pidiendo como camarada. De esta forma, a pesar de este comentario, vemos que Ino sabe que lo que está haciendo Shikamaru es incorrecto, y ella no ha podido liberarse del poder de la omnipotencia, por lo que le dice a Shikamaru que él no debería continuar con esto, disculpándose con él y diciendo que en esta ocasión no podrá ayudarlo. Y es por eso que lamentablemente ahora sí pasamos con el interrogatorio, ya que Ibiki comienza a hablar, diciendo, si el séptimo está vivo, entonces ¿en dónde está? Naturalmente yo no puedo confiar en ti, pero si tú no hablas, yo haré que mueras. De esta manera, antes de que Boruto pueda reaccionar, observamos como Ibiki toma su cabeza y la estampa contra la mesa, mientras dice, Boruto, yo he estado deseando golpearte por los últimos tres años, a lo que Boruto todavía bastante duro responde, pues tú debiste haber estado muy aburrido, te envidio. Ante esta respuesta, observamos como Ibiki golpea directamente a Boruto en la cara, y posteriormente el golpea en el estómago, a lo que Ibiki una vez más dice, tú eres bien parecido, pero no sé cuánto más va a durar esto, ya que yo te seguiré golpeando. En este punto vemos como Shikamaru finalmente interviene, diciendo que fue suficiente, ya que golpearlo parece inútil, el dolor jamás va a hacer que abra la boca, diciendo que lo mejor es usar veneno, es por eso que pide que le hablen a Mitsuki. De esta manera Konohamaru dice, Hokage-sama, yo no pienso que esa sea buena idea, Mitsuki tiene fuertes instintos asesinos en contra de este chico, si no somos cuidadosos, él podría terminar matándolo tan pronto como lo tenga enfrente, esto podría terminar muy mal para el interrogatorio. Pero a pesar de los comentarios de Konohamaru, Shikamaru dice, no importa, yo tomaré la responsabilidad de esto, así que llámenlo ahora. De esta forma ahora pasamos con Eida, la cual se pregunta, por qué Boruto no dijo nada al respecto de la ubicación de Naruto, preguntándose si acaso está protegiendo a Kawaki, ya que tal vez si hubiera dicho que se encontraban en la dimensión de Kawaki, tal vez alguien hubiera decidido investigar, y obviamente esto habría puesto a Kawaki contra las cuerdas, y finalmente podrían haberlo expuesto, pero como vimos antes, Boruto no está dispuesto a hacer caer a Kawaki, y prefiere cargar con su pecado. De cualquier manera Daemon también se pregunta, por qué está haciendo esto, explicando que parece no tener sentido, y que tampoco logra entenderlo, a lo que vemos como Kawaki también piensa un poco al respecto, pero él simplemente se queda callado. De esta forma ahora sí vemos como Mitsuki llega finalmente con Shikamaru a la sala de interrogatorio, diciendo, muy bien, déjelo entrar. Observando como en este momento, Shikamaru le da la mano a Mitsuki, obviamente dándole algo, para posteriormente decir, Mitsuki, nosotros somos shinobi, controlar tus emociones es lo principal en una misión, tú debes cumplir con tu deber, lo entiendes. De esta manera finalmente Mitsuki abre la puerta, y se encuentra frente a frente con Boruto, a lo que Konohamaru rápidamente dice, este chico es un testigo importante, escucha a Mitsuki, él posee información crucial para Konoha, el objetivo es extraer esa información lo más claro posible, así que asegúrate de no matarlo. Pero antes de que Mitsuki pueda hacer algo, observamos como Boruto simplemente dice sonriendo, hey Mitsuki, tú todavía sigues buscando como un tonto, estoy hablando de aquel sol que mencionaste. Ante estas palabras observamos como Mitsuki rápidamente, entra en modo sabio, y parece que comienza a atacar a Boruto, mientras Konohamaru e Ibiki intentan detenerlo, y Mitsuki dice, eso es todo lo que vas a decir maldito traidor, y en este momento finalmente vemos la clave de este plan, ya que una serpiente de Mitsuki rápidamente, se cuela a las esposas de Boruto, marcando una especie de código, y finalmente liberando a Boruto. Además de que mientras Mitsuki forcejea con Boruto, rápidamente le dice, tus pertenencias personales se encuentran en un cuarto de seguridad al oeste, los guardias están vigilando 24-7, eso es todo lo que puedo decirte. De esta manera vemos como finalmente Ibiki detiene a Mitsuki, a lo que observamos como ahora sí finalmente Boruto ha sido liberado. Pero antes de irse, él menciona, como les dije, yo no tengo intenciones de tratarlos como enemigos, yo proveeré la información que sea necesaria, esa es mi decisión, como quieran manejarlo depende de ustedes. De esta forma vemos como Boruto finalmente activa el Hiraishin, para teletransportarse rápidamente de este lugar, a lo que Konohamaru se encuentra muy sorprendido, ya que menciona que al parecer Boruto ha roto las esposas halladoras, pero después de esto rápidamente Konohamaru analiza la situación, percatándose que la única manera de abrir esas esposas, era mediante un código de 4 dígitos, el cual únicamente conocían Ibiki y Konohamaru, además claramente del octavo Hokage, por lo que está claro que uno de ellos tres, es el traidor que ayudó a liberar a Boruto, pero a final de cuentas todavía no tiene una respuesta acertada. De cualquier forma precisamente también se nos muestra, como es que efectivamente Shikamaru es el que le proporcionó el código de 4 dígitos, al mismísimo Mitsuki, para que pudiera liberar a Boruto. De cualquier manera vemos como rápidamente Boruto aparece en aquel cuarto donde se encontraban sus pertenencias, a lo que Boruto le dice a los guardias que no se preocupen, ya que esto no ha sido su culpa, mientras que rápidamente ellos le dicen que por favor espere un minuto, pero obviamente Boruto desaparece al instante. De esta manera regresando a la sala principal, observamos como Mitsuki simplemente se disculpa con Konohamaru, a lo que este le responde que no se preocupe, ya que a final de cuentas esta es la culpa del octavo, debido a que él autorizó su llegada, y obviamente Konohamaru advirtió que esto podía pasar, así que Mitsuki no tiene que preocuparse por lo ocurrido. De esta manera ahora pasamos con los ancianos, los cuales se preguntan qué demonios ha pasado, y cómo es que un traidor tan peligroso ha podido escaparse de sus manos, a lo que Konohamaru bastante serio simplemente dice, lo siento lo buscaremos inmediatamente. De esta forma Koharu dice, Daen Yodou no estará muy enojado, ten cuidado Shikamaru, esta situación podría ponerte en la calle. De esta manera regresando ahora sí a la oficina del Hokage, observamos como Sarada y Sumire rápidamente intentan irrumpir en la oficina, preguntando qué es lo que ha pasado, a lo que finalmente Shikamaru les confirma que Boruto ha escapado, dejando muy sorprendida a Sarada. Por otro lado en la misma oficina observamos como rápidamente llega una llamada para el octavo Hokage, ya que alguien menciona, Ahora conéctame directamente con la oficina del Hokage, por favor conéctame con el octavo. Shikamaru ha pasado un tiempo. Revelándonos ahora finalmente que Kankuro es el que se está comunicando con Shikamaru, diciendo, Gara ha sido atacado y también mi sobrino Shinki ha sido herido, me disculpo por este contacto tan repentino, a lo que rápidamente Shikamaru pregunta qué es lo que está pasando, y Kankuro responde, respecto a Shinki es la misma situación del árbol, afortunadamente ambos se encuentran con vida, pero yo me disculpo por este abrupto requerimiento, por favor préstenos su fuerza, ya que obviamente la hoja es donde se encuentra la mayor fortaleza del mundo ninja, así que esto tiene sentido. De cualquier manera ahora sí regresamos a la base de los Shinju, para ver ahora sí la aparición de este nuevo Shinju, a lo que Yura rápidamente dice, así que has despertado, ¿cómo te sientes Ryu? Así es finalmente vemos la aparición del nuevo Shinju, y al parecer este se llama Ryu, proveniente directamente como ya se vio autorizado del mismísimo Shinki, o al menos eso es lo que parece. De cualquier manera en este punto se nos dice, que el poder del árbol divino está creciendo cada vez más, además de preguntarnos qué es lo que pasó exactamente en la aldea de la arena. Y ahora sí de esta manera finalmente terminamos con el episodio, y bueno qué les puedo decir chicos, sin duda alguna este ha sido un capítulo espectacular, me encantó la situación del interrogatorio, y como Boruto fue bastante honesto con la hoja, además de dejarles muy en claro que él quiere colaborar con ellos, obviamente no bajo sus propias condiciones, pero aún así creo que Boruto poco a poco va a volverse confiable para muchos en la aldea. Lamentablemente liberar a Boruto le costó muy caro a Shikamaru, ya que creo que actualmente todos lo van a tener en la mira, además de que también le advirtieron que probablemente lo van a quitar de su cargo debido a esta situación, así que vamos a ver qué es lo que pasa al respecto, y si es que ahora traen a Kakashi de regreso. Pero bueno, de cualquier manera las cosas se tornan más interesantes, parece ser que tal vez en el próximo capítulo podríamos tener un flashback de la aldea de la arena para que se nos deje un poco más en claro qué fue lo que pasó en ese lugar, y cuántos personajes han caído. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a The Beyond Derlauti, Roland, Lucas, Campodonico, 089, Maxi, Ayrton, Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.